hola amigos bienvenidos a este primer capítulo del libro en este capítulo vamos a ver números enteros fracciones y decimales entonces esto es como un resumen de cursos pasados entonces lo que debemos hacer ahora es entrenar según cada ítem vamos a ir poniendo vídeos por ítem para que tú puedas ir viendo cómo se desarrolla cada ítem y vamos a poner algunos ejemplos para que tú puedas desarrollar ya sea tanto en números enteros como fracciones o decimales vamos a ir haciendo algunos resúmenes que te permiten ir recordando cosas que viste en cursos anteriores pero que ahora son sumamente relevantes es importante los números enteros fracciones y decimales por supuesto porque de aquí eso son cosas que van a aparecer constantemente a medida que aumenten las materias que van viendo en matemáticas entonces te invitamos a que siga este capítulo y vamos a hacer ejercicios